Y están celebrando el velatorio en el salón municipal, rodeados de amigos y de la gente del pueblo que se han querido acercar, que no son bocas. La maestra era una persona querida en el pueblo. ¿Y cómo estaban Sedero y Carmelo? Lo ignoro, señora. Me he cuidado muy mucho de acercarme por allí, pero me figuro que lo están pasando mal. Sí, han de estar sumidos en el dolor. Sí, eso parece. Entonces, la primera parte de mi venganza no ha salido mal del todo. ¿La primera parte, señora? ¿Acaso va a haber una segunda? Por supuesto que va a haber una segunda parte. Esto no ha hecho más que empezar. Así que ve preparándote. En fin, será mejor que me retire. Antes de irte, ábreme todas las ventanas, Mauricio, que entre aire fresco. Hoy ha sido un gran día. Mauricio, he esperado a que se marchara Francisca para acercarme. Tú y yo tenemos que hablar. Cierto, señor. Me dijiste que no llegaste a manipular el motor del automóvil en el que viajaban Adela e Irene. Que al final no lo pudiste hacer. Se lo juro, Raimundo. Le juro por Dios que así fue. No, 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 no. No, 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 no. Y después de eso salí de ahí echando demonios. Esto que me dices es rigurosamente cierto. No le mentiría, Raimundo. Pues no me lo explico. ¿Qué de montres pudo suceder? No lo sé. Lo único que se me ocurre es que alguien llegara después de que yo me marchara y manipulara el automóvil en mi lugar. ¿Pero quién? ¿Quién ha podido ser capaz de cometer semejante barbaridad?